Una de las cosas súper curiosas que están sucediendo en los premios Pepsi Music, bueno, han dado mucho de qué hablar, es el famoso baño mixto. Es súper raro conseguirte gente aquí en el baño mixto, ¿no? Un baño que además está lleno de artistas y bueno, nominados, ganadores, no ganadores, aquellos que, bueno, quizás a lo mejor quieren curiosear un poco. Ven acá, es chévere esto, ¿no? Oye, bastante divertido, imagínate las chicas, nosotros. Y bueno, aquí nosotros esperando a ver qué sale por ahí. No, está bueno, está bueno, está bien, este, 2012. Chévere, no, mente abierta. Mente abierta total, así como me estoy haciendo pipí, después no me dejan sentarme allá. Es una maravilla porque pueden ver chicas bellísimas, miren, por ejemplo. Ahí están, por favor, dime tú. Y uno tiene el honor de compartir el baño con ellas. Esto es como una fantasía de las películas de Manuel, ¿no? Como decía el gran Enrique Lazo cuando presentó, ni en Amsterdam. Ajá, ajá. Así que gracias Pepsi, de verdad, por este baño mixto. El baño mixto, que ha dado mucho de qué hablar. ¿Tú a quién meterías en el baño? Wow, ¿a quién metería en el baño? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por supuesto una chica, porque yo sé que ustedes chalequean. Ok. No sé, yo creo que Daniela Cossón es una buena opción. A Eglantina Sin. Me encantaría a toparme con Eglantina Sin. A Eglantina. Una pregunta obligatoria. ¿Con quién te hubiese gustado encontrarte en el baño mixto? Mmm, con Nacho. ¿Y por qué? Bueno, porque hubiéramos podido platicar y es un momento donde no hay... No hay un baño, ¿no? Sí, hay más silencio, no hay tanto ruido. ¿Sabes? Es un momento más íntimo. Los baños siempre se dan para hacer algo íntimo, ¿no? Yo definitivamente quisiera aprovechar esta oportunidad, esta cámara, este espacio que me brindas para agradecer a Pepsi, no por los premios, sino por esta idea del baño mixto. Por el baño público. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!